Hola, mi nombre es Susana Reina, directora del Feminismo Inc. Quiero, en apoyo al Centro Venezolano Americano de Margarita, compartir con ustedes un par de ideas acerca de los derechos civiles de las mujeres. Yo creo que el feminismo es un movimiento social y político importantísimo que todos debiéramos por lo menos hacer el intento de conocer, aprender, averiguar de qué trata y adoptar de alguna manera sus postulados, porque lo que básicamente las feministas y los feministas deseamos es una sociedad mucho más inclusiva, mucho más equitativa, donde las oportunidades se repartan de forma igual entre todos, hombres y mujeres, y erradicar el machismo como ese sistema donde el hombre se percibe como superior a las mujeres. Y esto que parece un mensaje medial, todavía hoy lo vivimos con muchísima intensidad. En todos los espacios académicos, políticos, económicos, sociales, existe esta creencia machista, patriarcal, misógena, que supone que las mujeres están al servicio de los hombres. Y si bien es cierto que a lo mejor en nuestros entornos no lo vemos tan claro, pues tenemos que afinar un poco la mirada y ver por qué tan pocas mujeres están como gobernadoras de Estado o como parlamentarias, o por qué en Venezuela, por ejemplo, nunca hemos tenido una mujer presidenta. Y no tiene que ver con capacidades, ni con voluntades, ni con méritos, tiene que ver con que vivimos en un sistema que supone que el poder debe ser ejercido por los hombres. Ábre los ojos, busca información, aprende sobre feminismo, considerate feminista si crees que los derechos de las mujeres son tan válidos como los derechos de los hombres. Y súmate a un movimiento que es pacífico, pero que viene a transformar de alguna manera las reglas de juego que sistemáticamente dejan a las mujeres atrás. Así que yo saludo de verdad a todas las personas que se conectan a esta plataforma, que aprovechan la oferta formativa, y que además aprenden todos los días algo nuevo. Métele perspectiva de género a todo lo que aprendas, porque las mujeres somos la mitad de la población, las mujeres somos ciudadanas, las mujeres también tenemos derechos.